Hoy nos acompaña Saúl Méndez, un gran dirigente de nuestro país, secretario general del SunTrack. Bienvenido a Parámetro, Saúl Méndez. Gracias, Arey. Gracias, Aúl Medo, por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento, nos sintonizan por redes y a los que nos escuchan también. Pues un abrazo fraterno a la orden de lo que ustedes pongan. Saúl, iniciemos desde tu análisis el discurso del presidente. ¿Qué puedes destacar, positivo o negativo? ¿Y qué es lo que más te gusta? Bueno, mira, yo creo que mi análisis no se puede remitir a un discurso. Yo creo que claramente hay que ver la situación de la crisis que vive Panamá, y no por el COVID-19, sino una crisis de carácter estructural. Y la crisis de carácter estructural en el país es lo que detiene, por ejemplo, a más de 400.000 personas antes del COVID que padecían hambre. El colapso del sistema de salud público, igual que la educación y el transporte, yo creo que eso es una realidad concreta. El tema de la pobreza y la extrema pobreza en el país, que los números son escandalosos. Este sigue siendo un país que un año después que Cortizo llega a la presidencia, al margen de sus discursos, ocupa el segundo puesto en desigualdad y el sexto en el mundo, segundo en América Latina, sexto en el mundo, donde hay peor distribución de riqueza. Es un país donde los salarios son bajos, donde el 45% de la población económicamente activa está en la informalidad del trabajo. Significa que esas personas no tienen seguro social, no tienen prestaciones laborales, no tienen un salario. Es un país en el que 120 personas acumulan 20.000 millones de dólares. Entonces, cuando tú ves esa realidad y la comparas un año después del gobierno del señor Cortizo, te das cuenta que nada ha cambiado. Y el COVID vino a jugar un papel de acelerador de una crisis ya anunciada. Debes recordar que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ya en los últimos cuatro meses del año pasado anunciaban que iba a haber una crisis mundial peor que la del 2008. ¿Qué hizo el COVID? El COVID la aceleró, por un lado, y por otro lado la unificó. Es decir, las crisis de carácter financiero no se dan unísonas. En esta ocasión se ha dado casi al mismo tiempo y es lo que ha acelerado este problema. Con relación al discurso y al gobierno, este es un gobierno neoliberal, más de lo mismo. Por eso podemos ver los comportamientos que tú analizabas al inicio de tu intervención, de los políticos, los partidos políticos. Aquí nada de eso ha cambiado, sigue siendo la misma conducta que en nada aporta realmente de forma satisfactoria a las necesidades fundamentales y a las estructuras de poder del Estado. Como todos sabemos, el país se debatía antes del COVID por relación a la corrupción en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el COVID se da muestra nuevamente de esos niveles de corrupción y de impunidad. Entonces, obviamente, el discurso es un discurso que no ataca los problemas directos. Tú lo acabas de manifestar en función de la realidad que vive el pueblo panameño. Aquí hay más de 250.000 trabajadores, 265.000 fue el último número que dio el Ministerio del Trabajo, digo yo mal contado, que tienen los contratos suspendidos. Esa gente va a cumplir cuatro meses que no tiene salario. Se prometió ayuda desde el Estado, que nunca llegó. A más de 70.000 personas no le ha llegado el famoso vale digital del que se habla, bono solidario, el nombre que se le da. Ese es un gran problema que hay. La reducción de la jornada de trabajo, donde hay una cantidad de abusos ahí. Reducir la jornada de trabajo significa reducir los salarios también. En el país eso no se toca en el discurso. Como no se toca el problema, por ejemplo, que esos más de 260.000 trabajadores no están cotizando al Seguro Social, lo cual crea un hueco en las finanzas del mismo. Los problemas concernientes a atender la enfermedad del COVID, por ejemplo, en un sistema de salud ya colapsado y que ahora la estrategia de salud ha mostrado que ha sido totalmente errónea, a los grados tal que hay mayor cantidad de personas contagiadas y mayor cantidad de personas que fallecen en estos momentos, a pesar de la aplicación de estas políticas que el gobierno dio. Eso obviamente se reconoce en errores, pero no se hacen autocríticas con relación a los errores. La apertura introspectiva que se dio del bloque 2 y que también se levantó el aislamiento que existía. Obviamente eso hizo que estos números se dispararan. Pero lo peor de todo es que el cerco sanitario se convirtió en cerco de hambre. De eso no se habla tampoco. Y el cerco de hambre simplemente es una situación que están viviendo y padeciendo casi, podemos hablar, más de millones de personas en este país producto de la realidad a la que nos enfrentamos. Adicionalmente a eso, estamos al borde del colapso de los... No es el sistema de salud, el sistema de salud ya todos sabemos cómo está. Está deteriorado hace muchos años. Pero en los cuartos intensivos, la unidad de cuidados intensivos está por colapsar y lo que se viene para encima del pueblo es un duro nubarrón de cosas mucho peores que la que ya hemos vivido. Entonces, aquí no se ha hablado en un discurso en aliviarle la carga al pueblo, en que todos los sectores aporten. Por ejemplo, si tú te preguntas en estos cuatro meses qué ha aportado la gran empresa privada de este país y no ha aportado un real a esta crisis. Realmente, el gobierno lo que hizo fue exonerarle los pagos de los trabajadores estando los mismos con los contratos suspendidos. Ni siquiera se le obligó a darle aportes. Y obviamente, en esas condiciones, la carga la tiene la mayoría de la población. El discurso del señor Cortizo también hace alusión a una serie de proyectos, ideas que tiene de reactivación. Si tú ves todos los rescates que se anuncian allí desde la micro, pequeña y la gran empresa en todos los sectores, yo supongo que cuando el pueblo escucha esa danza de millones para arriba y para abajo en los números que se manifiestan, pero su realidad es que no tiene alimento, no tiene médicamente, no tiene cómo sustituir dignamente este problema, no me cabe la menor duda que la gente lo que siente es repugnación de que no se atiendan sus necesidades más fundamentales. Entonces, rescatar la población significa nuestro entender varias cosas. Significa garantizar la vida, significa ayudar la economía y significa también garantizar los puestos de trabajo. Y esto es esencial y muchas partes del mundo así lo han atendido. Por ejemplo, en el caso europeo, ellos aplicaron un mecanismo en el que los trabajadores estando en su casa se les garantizó entre 70 y 50% de los salarios. Ese mínimo de ingreso permite sostener la seguridad social, pero también permite sostener la economía y a la vez salvar la vida de la gente, que es lo primordial en estas cosas. Leyes de moratoria que se dictaron, por ejemplo, no puede haber desahucios, por ejemplo, en términos de bancos, etcétera, eso se dictó desde el primer momento. Hasta ahora todavía estamos escuchando que están sancionando una ley de moratoria que habrá que ver cómo terminó. Y es decir, el pueblo realmente está arrinconado en estos momentos. En Panamá y el discurso del señor Cortizo no trata nada de esos temas. Los programas sociales o transferencias sociales de las que hace mención en su inmensa mayoría son transferencias sociales que vienen de hace cuatro gobiernos atrás y que hay que sostenerlas. ¿Qué sé yo? Ángel Guardián menciona una de ellas, la beca universal. En fin, esas transferencias o subsidios que da el Estado son los mismos que ya conocemos y que obviamente hay que sostenerlo para poder enfrentar la situación por los cuales nacieron. ¿Por qué nacieron estos subsidios o transferencias directas a estos sectores? Porque primero eran los más excluidos y segundo, son sectores que son vulnerables en el país, en un país tan millonario como el nuestro, en el que no hay una igualdad y menos una equidad. Así que, en ese sentido, el discurso del señor Cortizo, a mi entender, además de seguir diciendo cómo recibió un año después la finanza del Estado, y todos dicen lo mismo una vez reciben la finanza del Estado, pues no aporta soluciones reales a la inmensa mayoría de los panameños que es lo que están esperando en este momento. Algunas cosas, como por ejemplo, se anuncia bajar los salarios del presidente y vicepresidente, igual que los gastos de representación. Eso en realidad es una vergüenza en un país donde los salarios mínimos son de 500 barroas. Recuerdo que nosotros hemos propuesto en la discusión de salarios mínimos que los funcionarios de alto vuelo ganen siete salarios mínimos. Si ellos obligan a una familia a vivir con un salario mínimo, ellos pueden vivir con siete salarios mínimos. Eso es un insulto. Y coincido en el tema de lo que se refiere a la movilización. Eso se debió haber eliminado en todo este periodo. Se ha anunciado bajarlo en cargos como de ministros, directores de entidades, en fin, a 25%, igual que los salarios de esos altos cargos. Eso no tiene ningún sentido en medio de esta situación. Cuando ninguno de esos ciudadanos ejerce cargo público, ellos no tienen gasto de representación ni tienen gasto de movilidad. Tienen que sacarlo de sus bolsillos. Y esas son parte de las cosas que hay que reestructurar desde el punto de vista como lo entendemos nosotros, una política tributaria. Es decir, los tributos, por un lado, deben estar encaminados a atender real necesidades de la población, de las instituciones y demás. y por otro lado, el tema de hacerlos progresivos del que el que más gane pueda contribuir mayormente. Hemos propuesto casualmente en esa dirección el hecho de que se deberían grabar las fortunas en este país y no pagan impuestos. Hay que grabarlas para que contribuyan precisamente con la situación que está ocurriendo ahora y en los problemas de carácter estructural del país. Así veo yo el discurso del señor Cortizo. Sí, gracias, Saúl. Y respeto tu opinión como panameño que eres, igual que la opinión mía como panameño que soy también debe ser escuchada. Yo me dedico a la agricultura, Saúl. Así es que mucha parte mía tiene que ver con la parte social del pueblo. Y si yo no siembro, pues no hay comida. Pero hay un tema que tú mencionaste que es el aporte del sector empresarial con esto de la pandemia, Saúl. Y yo creo que todo el mundo tiene que ser solidario. Cuando empezó la pandemia, la gran pregunta que se hacía la gente es ¿dónde está SunTracks con las aportaciones que hacen los agremiados a SunTracks? La empresa privada tiene el fondo de cesantía, como tú sabes, que se ejecuta. Pero siento que SunTracks, Saúl, fue el gran ausente, el gran silencio en el vacío y es lo que la gente se pregunta. Y no es un cuestionamiento, Saúl. Es solamente tu opinión. Gracias. Sí, bueno, empiezo por lo que tú dices, la agricultura. Fíjate, solo al comparar en la década de 50, ese primer rubro de la economía nacional representaba poco más o menos el 52% del Producto Interno Bruto. Hoy representa menos del 2%. Es uno de los sectores más atacados por las políticas económicas no liberales. Y obviamente eso ha cuestionado incluso la posibilidad de tener soberanía alimentaria, que es un elemento sin duda que cualquier país serio debe garantizarle a su población. Pero además este sector es el sector primario de la economía que demanda mucha mano de obra para poder ser desarrollado. Pero el desmonte de este sector ha sido parte de esa política aplicada hace 40 años que finalmente lo ha llevado casi al colapso. Y he visto productores en medio de la crisis del COVID reclamar que se les paguen precisamente los acuerdos que han tenido en función de la producción nacional. Hago esta acotación porque uno de nuestros planteamientos en torno a políticas públicas tiene que estar dirigido a fortalecer este sector al igual que la agroindustria. Y cuando yo me refiero al sector patronal me refiero a la gran empresa obviamente que no ha aportado casi nada en medio de esta crisis o nada en términos concretos. En relación a tu pregunta de que son tres grandes asocientes bueno eso es irrebatible yo quiero informarte y aprovechar tu pregunta para informarle a los que nos ven en estos momentos que justamente cuando la OMC ya hablaba de COVID y hablaba de las medidas mínimas ya se entra entre sus agremiados y en la población en términos generales empezaba a hacer propaganda que nos cuesta recursos además en función de que la gente adoptara las medidas sanitarias que se estaban planteando el frecuente lavado de manos el tema del jabón el distanciamiento social etcétera eso lo hizo Suntra y de eso da fe los periódicos que nosotros publicamos a nivel nacional y que salen en periódicos también de circulación los normales de igual forma empezamos una campaña de banner que pusimos en los proyectos llamando a los trabajadores a adoptar las medidas estuvimos sentados con las autoridades cuando se legisló el primer decreto de bioseguridad en la circunstancia actual del COVID en marzo nosotros aportamos ahí adicionalmente a eso cuando ya era evidente que se iba a cerrar la industria nosotros fuimos la única organización que se logró que a los trabajadores le pagaran sus quincenas sus semanas trabajadas acumuladas se le pagara parte de sus prestaciones laborales acumuladas pero no hemos logrado que los empresarios den un solo real en apoyo a los trabajadores hay las excepciones que hay empresarios que se lo han hecho obviamente pero como política no ha ocurrido adicionalmente a ello hablamos de los bonos solidarios con el gobierno que debió entregar desde abril que no le entrega a los trabajadores a una parte de los trabajadores de la construcción igual que a otros miles de trabajadores del país y en medio de estos acuerdos solicitamos las plataformas porque ya en aislamiento total solicitamos la plataforma de pago de las empresas para hacer llegar un subsidio por COVID a cada trabajador que tenían los contratos suspendidos y que contamos más de 23.060 balbúas y eso representa un millón trescientos mil y tantos dólares ningún empresario ha hecho eso en este país pero te pregunto ¿a qué gremio empresarial tú escuchaste que le reclamaron esto? ¿se lo reclamaron a la PEDE al CONE a la CAPAM que debieran entregarle recursos a sus trabajadores? en una campaña yo sí entiendo que un ataque feroz de odio contra Suntra y contra parte de su dirigencia porque obviamente lo que tratan es de enlodar un esfuerzo que desde abajo se construye y que tiene su propia dinámica Saúl quisiera aclarar yo solo yo solo hago este elemento y gracias por esa pregunta porque me permite desarrollar todo lo que Suntra ha logrado hacer en medio de este problema además del bono que le perdón de la ayuda social que le entregó a sus miembros con contrato suspendido quisiera aclarar esa cifra que nos has dado Saúl ustedes han podido impactar con un millón de dólares aparte de su empresario más de un millón más de un millón trescientos mil dólares más bueno quisiera también 23 mil trabajadores un millón de dólares 23 mil trabajadores ha impactado directamente Suntra utilizando la plataforma de las empresas se utilizó la plataforma la única forma que en medio de lo que es el cerco sanitario obviamente todo el mundo está en cuarentena nadie podía movilizarse y se logró ese acuerdo pero la idea que yo quiero comparar es Suntra con cualquier empresario que haya puesto un millón trescientos mil para algo como esto y que haya impactado 23 mil personas eso no se ha discutido en este país y es lo que debe discutirse mira te voy a poner algunos ejemplos que yo creo que son buenos como ejemplo para que la gente lo conozca pero en el caso del Salvador que es un país mucho más pobre que el de nosotros el primer mes por ley se obligó aceptó privado a pagárselo a los trabajadores en Perú los primeros quince días por decreto en parte de Europa en España también el primer mes se pagó íntegramente es decir de que se trata según como yo lo veo se trata de que supongamos que el sector patronal hubiese puesto un mes de salario supongamos que los trabajadores ponen un mes de sufrimiento como el que tienen y que al otro mes el gobierno pone otro tanto ¿no? eso ayuda a aligerar las cargas todo el mundo está poniendo algo pero el hecho de que tú le montes la crisis a los trabajadores eso es bastante grave ¿no? Saúl te va a dejar Don Olmedo una pregunta sobre la mesa para ir inmediatamente a un cambio comercial si yo yo preguntaba Saúl específicamente sobre los aportes que hacen los obreros al fondo que maneja SunTracks si yo divido un millón entre 23 mil me sale como 40 dólares por empleado no fue 60 dólares 60 dólares más de 23 mil trabajadores más o menos pero yo me refería Saúl a esta cuenta de banco que en algún lugar tiene SunTracks con las cuotas de los obreros pero quiero eso nada más para que lo lo vemos después mi otra pregunta Saúl tú que eres una persona muy inteligente en estas cosas Saúl lo que debe primar es el diálogo diálogo entre los panameños diálogo entre todos pero realmente me entristece un poco la semana pasada que Genaro anuncia que SunTracks se separa completamente del diálogo de la mesa tripartita y nos enteramos ayer antes de ayer que sí se llegó a un acuerdo pero SunTracks no es parte de eso porque SunTracks decidió ir por su lado entonces yo realmente no sé Saúl a qué bandas está jugando SunTracks a la banda de mantener un país revuelto o a la banda de un diálogo y un acuerdo nacional gracias esto luego del cambio comercial continuamos conversando en parámetro informativo hoy estamos conversando nos acompaña Saúl Méndez secretario general del SunTrack quiero destacar la información que nos ha revelado Saúl en nuestro programa el SunTrack directamente ha apoyado a más de 23.000 trabajadores del sector de la construcción con un bono de 60 dólares que incurre en un monto de aproximadamente un millón un poco más de un millón de dólares Saúl te dejaba don Olmedo algunas preguntas antes del cambio sobre la mesa lo primero es corregirle de que SunTrack no ha estado en ninguna mesa por una resolución ejecutiva el Ministerio del Trabajo convocó un diálogo al cual convocó ocho centrales obreras en esas centrales obreras estaba la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente con UCI que como consta presentó una propuesta de carácter integral que pasaba por propuestas que ayudaran a solventar parte de los problemas que tienen los trabajadores como por ejemplo el tema planteado de los 500 Balboas como un subsidio a los trabajadores con contratos suspendidos y también a los trabajadores cuentapropistas que ya dije que son más del 45% de la población económicamente activa del país así como a las personas vulnerables nosotros también propusimos en la mesa que si era necesario la rebaja de la jornada de trabajo pudiese compensarse el poder adquisitivo de los trabajadores ya sea por recursos provenientes de los patronos para que ayuden en torno al tema y también en el caso del gobierno pudieran ayudar a complementar y ya dije por qué es necesario porque hay que cuidar la vida de la gente del trabajador y su familia pero también eso dinamiza la economía no la deja quebrar porque la gente tiene un mínimo de consumo de alimentos y medicamentos entonces elementos son importantes y preservan los puestos de trabajo en esa misma mesa nosotros hicimos la propuesta del tema concerniente a la tributación que como ya he explicado aquí los asalariados del país tengan pergaminos universitarios o sean trabajadores manuales son los que sobre ellos carga el peso tributario es donde más se recauda además de los servicios pues ha agravado el servicio mientras que las grandes fortunas no pagan impuestos en el país entonces hemos planteado también las necesidades de esa reforma tributaria y nos sostuvimos en la mesa desde el día uno hasta el día miércoles de semana pasada en la que luego de hacer un análisis de la situación de la mesa y llegado a la conclusión que lo que pretendían era seguirle cargando la crisis a los trabajadores decidimos salir de la mesa ahora los supuestos acuerdos de los que se hablan que se pactaron en realidad ayer se dieron a conocer y cuando empezamos a analizar parte de ellos como por ejemplo el tema de la reducción de la jornada de trabajo resulta ser que la carga la sigue teniendo los trabajadores vamos a hacer un ejercicio más simple para que todo el que nos está escuchando y viendo lo vea si yo tengo un ingreso mensual de 500 baluas me baja la jornada de trabajo a la mitad quiere decir que voy a recibir la mitad del salario ¿quién puede sustituir con la mitad del salario en este país? con la condición Saúl ¿pero qué empresa puede sostener su planilla completa en un momento en el que lleva cuatro meses sin facturar un centavo? aquí hay grandes comercios y como me refiero a grandes es por cantidad de comercios que no han abierto sus puertas en cuatro meses entonces o buscamos una solución en donde todas las partes puedan sostenerse o simplemente se va a ir más de la mitad de la población al desempleo vamos a llegar a un 30% de desempleo porque no podemos pagar ni siquiera las planillas bueno el problema de esto es que de esas mismas grandes empresas a las que tú estás hablando han acumulado fantásticas fortunas ¿dónde están esas fortunas? pero es que no es la gran mayoría ¿qué haces con el salón de belleza por ejemplo? bueno es que no nos podemos esconder que es lo que le hemos dicho a la gran capital no se escondan detrás de los micros y los pequeños a eso hay que darle una receta distinta nosotros estamos de acuerdo con eso pero los voceros de todas estas mesas son el gran capital que no aportan nada y a ese gran capital es que yo me estoy refiriendo voy a ponerte un ejemplo copa ¿qué justificación tiene copa para despedir a sus trabajadores porque no huele tres meses cuatro o cinco o seis ¿dónde están los recursos que esos trabajadores junto a la empresa lograron hacer fantásticos y que se contaron por miles de millones de dólares ¿por qué no hay un subsidio de parte de los ricos a esos trabajadores específicamente? te voy a poner otro ejemplo el caso del Rey y del otro supermercado de Terriba Smith estas actividades no cerraron sus actividades económicas y están despidiendo a los trabajadores en medio de esta crisis ¿qué apoyo es ese a la solidaridad del pueblo y la solidaridad humana? cervecería nacional y así podemos irnos contando las empresas grandes y resulta así cuál es el aporte que dan porque tú me dices algo cierto la empresa está cerrada perfecto la empresa es una personería jurídica con dueños o accionistas que se distribuyen la ganancia que se genera bueno ¿dónde está el aporte de esos señores? ¿dónde está el aporte de ellos en medio de esta crisis? ¿qué es lo que estamos planteando? y eso es lo que hay que debatir ahora esos mismos cierres que tiene la empresa de cuatro meses yo te garantizo que hay personas dueños de estas empresas que ni con diez vidas de tres mil años cada una puede gastarse lo que tiene acumulado sin embargo hay cuatro meses en que la población está en su casa aguantando hambre eso no puede ser equilibrio entonces tenemos que buscar equilibrio yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo que hay que tratar de darle una salida a la crisis estoy de acuerdo en eso pero hay hay que distribuir las cargas porque ahora todas están montadas en la espalda del pueblo trabajador y que puede generar esto finalmente hacia donde vamos a una explosión social porque un pueblo con hambre no puede resistir simplemente resignado a ver a sus hijos pedirle comida decirle no hay o la subsistencia no hay la mínima entonces eso es lo que hay que resolver y estoy totalmente de acuerdo con esa situación y por eso yo digo porque entre las preguntas que hacía Almedo era que si nosotros estábamos jugando a revolver esto las condiciones reales que está habiendo el pueblo no la inventó Saúl ni con UCI ni la inventó ninguna de las otras tres centrales que salieron de la mesa del diálogo no había voluntad real de atender estos problemas y si no hay un diálogo real que atiende estos problemas yo estoy segurísimo que vamos a tener una situación más compleja en la que estamos teniendo hasta ahora si mira mira Saúl en los cuatro meses que llevamos de pandemia de esta crisis sanitaria y de cuarentena que hemos tenido no ha habido bueno me retracto el primer día hubieron saqueos pero de ahí Saúl a la fecha no ha habido saqueos o sea que el pueblo no está viendo la forma de tirarse a la calle sino ver cómo sale de su problema de comida y de salud etcétera entonces la gran oportunidad Saúl y disculpa que te lo diga nuevamente la gran oportunidad que tuvo Zontrax por medio de Conusi representado por Genaro López el gran Genaro López mi amigo Zontrax decidió no entrar al diálogo es como que como que cuando el niño se pone bravo porque no sal no logra lo que quiere se pone bravo coge la manilla coge la pelota y se larga entonces Saúl no es de no es de capricho de que de que porque no me dan lo que quiero me voy primero segundo Saúl eso de tirarse a la calle Saúl no es lo moderno lo moderno es sentarse como gente decente a conversar y a dialogar en algunas cosas Saúl van a ganar en algunas cosas van a perder pero tú no puedes decir que por los últimos 50 años usted ha sido los grandes oprimidos de la empresa privada porque tampoco yo soy empresario Saúl y tampoco es así en algunas cosas tienen razón en otras no tienen razón sentémonos Saúl sentémonos y como te digo es una lástima de verdad que Genaro López representante de CONUSI y de ustedes dijo no al diálogo me retiro y nos vamos a la calle y eso no está bien Saúl gracias en uno de los de los últimos párrafos del discurso del presidente el día de hoy ha sido un llamado a un gran diálogo nacional formarán ustedes parte de ese llamado hasta el final bueno mira yo quiero quiero hacer algunas precisiones antes de contestar esto porque estoy escuchando a Olmedo hacer algunos planteos lo primero es que desconocer la realidad no significa que no exista yo creo que eso es lo primero que debemos tener claro y en ese sentido decir que la gente no ha salido a la calle es desconocer lo que está pasando aquí al saqueo al saquear miles de panameños han salido a la calle a reclamar el famoso bono este del que se ha hablado otros miles han salido porque obviamente no tienen agua en medio de la crisis el agua es un elemento fundamental para combatir la crisis sanitaria del COVID y esto ha sido a lo largo y ancho del país por un lado por otro lado con relación a capricho o sea nadie actúa por capricho se actúa en base a los conocimientos y a los planteamientos que se hacen en determinado momento y esa situación en la que concitan en determinados puntos yo ya aclaré que Suntra no estaba en la mesa y creo que eso tú debes entenderlo perfectamente no hace falta decirlo dos veces Genaro es el secretario general de Conusi que es una central obrera donde convergen más de 30 sindicatos en estos momentos entonces estamos hablando de estructuras que son distintas y Suntra es miembro de Conusi sí pero no es Suntra la que estaba representada en la mesa ni Suntra no se ha negado a conversar con nadie lo otro es que la gente decente sí yo conozco ese término gente decente de cuello y corbata que le roban al pueblo y no les pasa nada en este país rico todos en su inmensa mayoría expresidente expresidente y empresario de alto vuelo vinculado a todos los actos de corrupción que ha habido en este país y no les pasa nada entonces la opresión es real y yo creo que de ese tema se puede hablar en otra oportunidad por relación a la opresión yo creo que más que lo que yo pueda decir en torno a ese tema lo pueden decir los números del del gobierno a través de Contraloría que lo dan y que allí se ve reflejado los problemas que tenemos en Panamá la desigualdad la inequidad la acumulación etcétera de hecho el hecho de la extrema acumulación que hay si si solo hay que dedicarse un poquito a leer y a estudiar este tema pero el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que son los que han creado estas políticas miserables contra el mundo ellos mismos llegan a la conclusión en sus últimos análisis de que es necesario dar un golpe de timo porque hay demasiada exclusión pero en la reunión de los multimillonarios del mundo de este año en Davos en enero de este año los multimillonarios del mundo y los representantes de los gobiernos más poderosos del mundo reunidos en Davos llegan a la conclusión que tienen que pagar impuestos que tienen que tratar de buscar un equilibrio con el ambiente porque la situación está por colapsar en el mundo entonces yo creo que este elemento es fundamental para tenerlo con relación a tu pregunta Saray déjame decirte lo siguiente el problema para nosotros no se trata de no dialogar si te das cuenta hasta las guerras terminan finalmente en un diálogo de una firma hubo un ejército que ganó y el otro se rindió y firmaron un pacto en las condiciones del que ganó o sea que ir a dialogar y a debatir ideas y hacer propuestas y tener planteamientos eso no debe ser el problema el problema es si a ti te quieren llevar a un escenario entre comillas de diálogo y te dicen Maca tú eres el burro de carga todo lo malo para ti y todo lo bueno para mí entonces ahí no hay tal diálogo nosotros creemos que debe haber una situación que concita al país y por eso yo hago también la diferenciación con el COVID antes del COVID antes de hablar de COVID en Panamá aquí lo que estábamos debatiendo era la necesidad de una nueva constitución para barrer la podredumbre y darle un nuevo norte al país eso no es culpa del COVID son situaciones reales que estamos viviendo o sea qué quiero decir con esto la sociedad nuestra está encontrada dividida fraccionada oprimida la mayoría por la minoría hay que tratar de cambiar esa correlación para que haya existencia para que tengamos una sociedad próspera en paz pero hey próspera para todos si en Panamá se puede generar lo suficiente para que todos vivamos de forma digna que es lo mínimo que se está pidiendo Saúl quiero que hablemos un poco al sector de la construcción primero se firmó una prórroga de 30 días perdón primero se firmó un acuerdo de pausa de 30 días y luego se han ido extendiendo prórrogas de cada 15 días quiero saber en qué estado se encuentra este sector estas prórrogas y cómo se están decidiendo las mismas bueno mira desde el inicio la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción la toma el ejecutivo por un decreto los empresarios la capaz y el Suntra en un diálogo real llegamos a la conclusión que deberíamos saber que iban a haber un cierre y que lo hiciéramos de forma ordenada ahí fue donde pudimos lograr llegar a los acuerdos requeridos en función del pago de la gente de sus salarios acumulados de las prestaciones etcétera que correspondían en ese momento luego entonces una vez se concluyó en el mes de mayo el primer mes que dictó el ejecutivo volvió a dictar otro mes y a partir de ahí se ha hubo dos prórrogas de 15 días estas son decisiones que ha tomado el ejecutivo por sí solo ahora en el llamado bloque 2 el órgano ejecutivo habló de la reapertura de proyectos de infraestructura pública prioritarias aprobadas por el MISA tres días después que abrió el bloque 2 el MISA sacó finalmente una resolución ministerial en la que dio apertura a 11 proyectos en todo el país pero que la suma de esto la suma de trabajadores habilitados en estos 11 proyectos no son más de 600 y no dio una gradualidad de cómo podía irse incorporando poner otro ejemplo en un proyecto hay 200 personas se habilitaron entrarán 30 pero no se puso una progresividad de cómo llegar a los 200 entonces en realidad las obras que se han abierto hasta ahora han sido pocas en el bloque ese que llamaron de proyectos de infraestructuras públicas urgentes hoy en el discurso el señor Cortizo vuelve a tocar este tema lee los nombres de los proyectos que se abrieron en el segundo bloque y anuncia la perspectiva de otros proyectos del MISA del MEDUCA que son colegios que se están planteando abrir ahora cuál es el problema aquí el problema de la recuperación económica como yo lo estoy entendiendo y como creemos que debiera ser eso debe tener un orden primero el tema sanitario no está en discusión con nadie eso hay que cumplirlo sí o sí las medidas de bioseguridad las medidas requeridas para cortar el incremento de personas contagiadas eso es necesario lo otro que es necesario es que en el orden de reincorporación de los trabajadores debe haber una progresividad claro haciendo todos los tamizajes que hay que hacer cumpliendo todas las medidas para que esto pueda irse dando ¿qué no debe ocurrir? no debe volver a ocurrir que por presiones de carácter económica se abra de forma introspectiva el cerco y entonces todo el mundo sale a la calle porque si no finalmente en las condiciones en que estamos hoy con el COVID nosotros podríamos decir fácilmente que ya esto está incontrolable te voy a poner otro ejemplo porque el ejemplo ayuda la provincia de Panamá tiene 20 mil solo la provincia tiene 20 mil contagiados un país como Japón que tiene más de 130 millones de personas en todo su país no llegan a 18 mil contagiados voy a traerte un ejemplo latinoamericano Cuba tiene casi 12 millones de habitantes y en Cuba hay menos de 3 mil contagiados cuando tú tomas un país tan grande como Japón y después los traes a Cuba te das cuenta que la situación panameña es grave en materia sanitaria entonces la presión que ejercieron los poderes económicos para la reapertura que se dio lo que trajo como consecuencia son estos números que ahora son incontrolables entonces hay que hay que ver este tema de reapertura así con medidas de bioseguridad rígidas porque eso beneficia a la empresa al empresario beneficia al trabajador y beneficia al consumidor el que va a un almacén el que va a una tienda el que va a comprar me explico para poder que eso se pueda desarrollar entonces la construcción está en ese sentido aprovecho para decir y denunciar a la señora ministra de trabajo el día 27 de mayo le enviamos una nota planteándole que como decía el acuerdo firmado ya unos meses atrás que si la situación de la construcción se mantenía ella estaba en la disponibilidad de convocar a las partes la empresa privada de la APA y a los trabajadores a través de Suntra para que discutiéramos el tema hasta hoy un mes y cuatro días después no tenemos una respuesta a la ministra con relación a que convoque a los sectores en este caso de la construcción para ver qué cosas va a ocurrir en el sector nuestro sí Saúl gracias mira Saúl nosotros tenemos ahora mismo además del COVID Saúl un gran reto por delante en el cual tenemos que estar los panameños unidos y es el problema de la caja del seguro social por eso que insisto que la única forma Saúl de poder resolver esto es si nos mantenemos unidos como panameños Saúl y lo segundo que también te quisiera pedir como favor Saúl cuando hablemos hablemos del 50% que no tiene empleo el informal el que el que no existe en los registros del estado esa es una fuerza laboral también importante que como que se ha puesto debajo la alfombra entonces no solamente tenemos que preocuparnos de la fuerza laboral formal sino ese 50% informal que vive Saúl mira y no es ningún secreto el COVID se está desarrollando más en las áreas más pobres donde hay más hacinamiento entonces tenemos que enfrentar esas cosas como panameños continuamos conversando en parámetro informativo y nos acompaña Saúl Méndez Saúl si puedes abordar rápidamente la pregunta que nos hizo don Olmedo que rico tener este tipo de conversaciones con invitados como Saúl Méndez porque no solo el tiempo se da rápido sino que realmente se disfruta si hay una de las dialécticas más envidiables que puede tener un panameño es la de Saúl Méndez Saúl que nos encontramos antes del COVID y que se ha grabado con el COVID tener la fuerza laboral de 45% en la informalidad eso hay que cambiarlo pero para cambiarlo tiene que cambiar el modelo económico mira Olmedo está en el sector productivo de la agricultura y precisamente eso es uno de los temas que nosotros tenemos que desarrollar en este país pero cuando se habla de la agricultura a algunos se les ocurrirá decir nada más necesitamos los compañeros que son jornaleros no, necesitamos los jornaleros necesitamos los técnicos científicos para desarrollar en cada uno de los rubros que podamos desarrollar en el país para garantizar adicionalmente la alimentación del pueblo eso implica tener que destinar una parte de la educación pública a la formación de esos profesionales y técnicos que requerimos igual que en la agroindustria o en la industria que son generadoras de empleo yo creo que el problema que tenemos los panameños en este momento es cómo podemos generar capacidades desarrollo y hacer el país más equitativo simplemente se trata de eso yo creo en esta etapa del desarrollo de la vida entonces en nuestro planteamiento siempre está la población económicamente activa lo acabo de decir lo de los 500 valuables subsidios nosotros lo planteamos para los trabajadores con los tratos suspendidos para la población económicamente activa que está en el 45% en la informalidad y para las familias vulnerables siempre está eso en nuestro radar con relación al tema del seguro para hablar del seguro hay que hablar de las fuentes que dan ingreso al seguro son los empleos son los trabajos y del trabajo los salarios cuál es el problema en Panamá regresamos de nuevo a la informalidad la gente que está en la informalidad no cotiza por eso es que hay temas que son estructurales no son una consigna no es la consigna vamos al diálogo no vamos a discutir el paquete Panamá completo vamos a hablar de un plan plan de desarrollo nacional que no ha existido desde 1903 hasta aquí vamos a poner las prioridades del desarrollo económico generación de empleo como dice la OIT trabajo decente que pueda permitir que podamos debatir el concepto de la caja de seguro social que atiende una parte muy importante de la seguridad social de nuestro pueblo pero si si los trabajos se siguen perdiendo no por el COVID vuelvo y hago el alto al COVID porque el COVID lo que hizo fue acelerar la crisis pero si la estructura nuestra actual tiene a esa cantidad de pueblos que no cotiza que no trabaja formalmente obviamente no podemos tener una una institución de seguridad social hay que hablar del tema tenemos que desarrollar tenemos propuestas en ese sentido y quizás un programa para ese tema sería fabuloso exclusivamente Saúl 30 segundo mensaje a Panamá yo creo que corresponde que el gobierno escuche a todos los sectores especialmente a los sectores que están olvidados y abandonados a las mayorías que lamentablemente lo que está ocurriendo yo creo que si podemos encontrar una salida nuestro problema es que discutamos con realidad lo que está ocurriendo diagnostiquemos bien y sobre esa base busquemos las soluciones que nos convienen a todos para que el país pueda ser un país próspero yo insisto en eso pero crear las condiciones que sea un país próspero para todos hay que acabar con la corrupción ese es un mal que hay que atender hay que dar una nueva constitución y tenemos que buscar un plan nacional de desarrollo para salir del hueco donde estamos metidos no por el COVID el COVID ayudó a esto pero esto tiene más de 40 años de acumulación lo que está pasando en Panamá en estos momentos así es muchas gracias a Saúl Méndez que nos ha acompañado el día de hoy en Parámetro Informativo primero de julio reset reset o reinicio o un inicio nuevo del gobierno podrá hacerlo Laurentino Cortizo tenemos 365 días para juzgarlo Don Olmedo muchas gracias 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 y gracias Saúl por el tiempo que nos diste Saludos Saludos a ti a Saray y a todos los televidentes oyentes y cibernautas Gracias.